Mi canción fue la poesía materna que me acunaba en su seno párpados para cerrar Mi canción nace allá en la calle de Sucre donde las piernas habían para qué lado patear He de patear a todo el mundo He de aprender mil idiomas para saber, para tocar mi canción Mi canción fue galopando en corceles de aquella magia infinita y de unos labios a besar Mi canción me fue llorando en secreto en aquel cuarto vacío cuando empezó a meditar y meditar me tortura cuando torturan humanos he de matar he de morir cada instante Mi canción tiene garganta muy frágil no se levanta tan fácil al oler la pudrición Mi canción si es que algún día fue mía Es lo que haré aunque no quiera cuando te pueda encontrar El miedo habrá sido un poema Solo tinta derramada en el soñar Una vieja pesadilla cruel Y un día al fin pasará oler la pudra Una vieja pesadilla포 La mamí De Sometimes malás Conor Ar מק Han Que Sang Conor